Amadas luces de la ascensión, nos complace conectarnos con todos los que resuenan con estas palabras. Muchos de ustedes se sienten abrumados por la respuesta de los demás cuando dicen su verdad, o cuando simplemente eligen permanecer en su soberanía, incluso en silencio. ¿Pero por qué es esta respuesta de los demás? Es porque aquellos que parecen estar durmiendo han sentido la resonancia de la verdad en sus palabras y en sus acciones. Tu verdad ha vibrado profundamente dentro de ellos, y esto los arroja a la confusión y a la negación. Tus palabras y acciones no se alinean con su programación, pero se registran como verdad. El resultado es confusión, disonancia emocional, disonancia espiritual y disonancia cognitiva. Entonces ellos reaccionan escondiéndose. Se esconden detrás de muros de silencio, detrás de palabras de enfado, detrás de acusaciones que te avergüenzan y te culpan. Te hacen equivocado porque no pueden hacer frente a la idea de que están equivocados. Ustedes, queridos corazones, no tienen la culpa. Están actuando como catalizador. Tu intención es honrar tu verdad, no crear malestar. Confía en que la resonancia de tu verdad es tan infinitamente poderosa que está creando un cambio, especialmente cuando está en el extremo receptor de una reacción desproporcionada. Ahí es cuando sabes que tu semilla ha sido plantada, que tu luz ha brillado en la oscuridad de la mentira y el miedo. Es incómodo para ti, pero recuerda que no es personal. Llegará el momento en que ellos deberán volver a examinar lo que creían saber. Ellos recordarán lo que dijiste. La luz que brillaste brillará dentro de ellos y los guiará en su viaje de regreso a la verdad, al amor, a la unidad con la fuente. Así que tanto como puedas, acepta con compasión la ira, el miedo, la rabia y los obstáculos de los demás. Velo como una señal de que ha marcado la diferencia. Es una señal de que tu luz divina ha sido vista y ha ayudado a otra alma amada a despertar un poco más. Estamos contigo. Gracias por ver el video. Gracias.